Sí, pues lo estaba escuchando porque justo el viernes yo viajé de Santiago muy tempranito en la mañana, como a las 7 de la mañana y en el vuelo venía precisamente Pamela Pequeño, que es la cineasta que venía la directora de la película que trabajaron en Purén así que les mando un abrazo gigante, muy muy lindo proyecto. Espectacular yo me encontré muy bonito democratizar de alguna manera también una expresión artística como el cine Ya, vamos a conversar de las 40 horas Ceremi, hay harto paño que cortar en esta materia hay muchos que están contentos, otros que muestran disenso respecto de la aprobación de este cuerpo legal, de todo eso vamos a analizar en esta conversación. Partamos por una pregunta por una pregunta básica ¿Qué significa la gradualidad en la implementación de este cuerpo legal Ceremi? Ya, mira, qué bueno que lo preguntas porque efectivamente como ustedes saben, llegar a este acuerdo de ley implicó escuchar a todos los actores porque, por ejemplo, para el mundo del trabajo para los trabajadores el óptimo hubiese sido una implementación más rápida ¿Ya? Bajar más rápido de 45 a 40 horas ese era tal vez el sueño de los trabajadores pero al escuchar a los empleadores a las empresas de los distintos rubros pero especialmente Patricio a las pequeñas, medianas y a las microempresas se entiende que necesitan un tiempo para ajustar sus empresas sus negocios su emprendimiento a este nuevo modelo horario por lo tanto esta gradualidad implica que en 5 años vamos a llegar a las 40 horas efectivas el presidente de la república el día viernes Gabriel Boric en Santiago y todos los Ceremi en la región en paralelo estuvimos en este hito de la promulgación de la ley eso significa que a un año más las empresas tendrán que bajar a 44 horas laborales ¿Sí? al tercer año vamos a bajar a 42 horas laborales y al quinto año vamos a tener recién en pleno ejercicio las 40 horas laborales también Patricio es importante señalar porque me han llegado hartas preguntas de ese tipo que esta reforma modifica el código del trabajo por lo tanto tiene afectación directa solo a quienes estén bajo esa modalidad de contrato vamos a ir respondiendo todas esas consultas y las que están también a través de nuestro Facebook Live Seremi ¿qué rol tiene en este cuerpo legal ¿qué rol juegan los sindicatos? porque por la redacción y por lo que se ha dicho da la impresión de que se trata de acuerdos individuales y no de acuerdos sindicales entonces vuelvo a la pregunta ¿qué rol juegan efectivamente los sindicatos y el sindicalismo en este cuerpo legal? ya al contrario tienen un rol fundamental y se fortalece el sindicalismo porque ajustar algunos horarios va a depender del acuerdo explícito con el sindicato de trabajadores y esos acuerdos que se logren en aquellas empresas que tengan trabajadores no sindicalizados solo tendrán que ver con aquellos que estén dentro del sindicato ¿sí? obviamente en aquellos espacios donde no existe el sindicato el acuerdo es con todos los trabajadores por ejemplo si quisieran adoptar lo que ahora podría ser de 4-7 lograr hacer la jornada laboral de 40 horas solo en 4 días y tener los otros 3 días libres esos acuerdos tienen que ser con el total de los trabajadores y en el caso de las empresas que tienen sindicato la titularidad de la negociación la tiene el sindicato ahora ¿esto podría eventualmente disminuir o hacer reducir el sueldo mínimo? en ningún caso ni el sueldo el sueldo mínimo en ningún caso y el sueldo que la persona acordó el sueldo que está en el contrato en ningún caso porque la ley explícitamente señala que se reduce la jornada laboral sin disminución de las remuneraciones porque la lógica que tiene esta ley es que las trabajadoras y los trabajadores tengan más tiempo libre más tiempo de descanso efectivo más tiempo para estar con las familias sobre todo aquí nos pasa en la región de la Araucanía gente que viene de comunas cercanas a trabajar a Temuco por ejemplo en Santiago es mucho más notorio los tiempos de traslado la gente que vive aquí en Temuco a lo mejor no tanto pero sí tenemos mucha gente que viene de Junco de Pirufquén de Cholchol que estas horas adicionales les van a permitir estar mucho más tiempo en familia ahora el cuerpo legal aplica para todos pensando por ejemplo que hay trabajadores que se rigen por el código laboral pensando por ejemplo que los profesores se rigen por el estatuto docente los funcionarios públicos por el estatuto administrativo ¿para quién rige efectivamente o va a regir una vez que simplemente estas 40 horas a hacer el mismo? ahí es súper claro lo que acabo de decir hace un ratito atrás esta ley modifica el código del trabajo por lo tanto tiene aplicación para aquellas personas que están contratadas bajo el código del trabajo pero también es importante señalar que como el objetivo es que muchas más trabajadoras y trabajadores accedan a este a este nuevo modelo que apunta al trabajo decente hoy día con el código del trabajo más de 4 millones se van a ver beneficiados con esta reducción de jornada pero queremos que todos los trabajadores en el territorio puedan acceder hay una mesa de trabajo con el sector público y en esa mesa de trabajo se van a incorporar las modificaciones digamos en otros sectores ya nos queda claro entonces ese punto ahora el trabajador o la trabajadora va a poder hacer por ejemplo horas extras y van a ser pagadas igual o no? si claro y mira aquí fíjate Patricio que hay un un logro que para mí es muy importante que tiene que ver con que las trabajadoras de casa particular hoy tendrán con esta normativa igualdad de condiciones porque no sé si recuerdas que actualmente las trabajadoras de casa particular tienen una una jornada extendida por decirlo de alguna manera tienen hasta 15 horas que pueden extenderse en la jornada y no se consideran como una hora extra hoy día no las trabajadoras de casa particular también estarán digamos dentro de esta lógica de reducción de jornada y podrán hacer hasta 12 horas extra pero tienen que ser remuneradas como corresponde ¿cuánto beneficia o cuánto perjudica en el sentido positivo esta ley en la flexibilidad laboral Ceremi? Bueno nosotros no hablamos de flexibilidad laboral lo que nosotros entendemos es que la aplicación de la normativa en los distintos rubros va a tener adecuaciones por ejemplo las jornadas ordinarias van a poder rebajar su jornada laboral diaria o podrán con acuerdo de los trabajadores lo vuelvo a decir con titularidad de los sindicatos acordar por ejemplo trabajar dos semanas 45 horas porque también la ley es súper clara no pueden ser más de dos semanas continuas dos semanas 45 horas y las otras dos semanas 35 por ejemplo pero hay otros rubros el transporte de carga por ejemplo que no se le puede reducir una jornada se van a poder mensualizar este promedio de horas en el caso por ejemplo la gente que trabaja en la minería con sistemas de turno como no se pueden aplicar rebajas en la jornada diaria lo que se hace es adicionar días de feriado legal o días compensatorios que permitan un descanso efectivo eso es lo que se llama cada rubro tiene y solo una cosa mira por ejemplo con la gente de mar con la gente de la minería con todos los rubros se conversó y en algunos casos por ejemplo la gente del agro que es un tema bien sensible porque tal como lo caturizaron en algún minuto la fruta no se puede cosechar antes de que madure ni la vaca se puede dejar de ordeñar ¿cierto? entendiendo las particularidades de los rubros la agricultura por ejemplo es uno el único rubro que se puede parcializar su jornada considerando la banda anual entonces yo lo que invito a los trabajadores y también a los empleadores es a por ejemplo acercarse a la dirección del trabajo quien va a tener que implementar ¿cierto? este cambio de la modificación para ver el caso a caso en algunos rubros que son un poco más complejos por su operatoria y lo otro es que la ley no solamente contempla una rebaja de jornada patricio sino que además contempla por ejemplo un cambio en la normativa en la dirección del trabajo y para aquellas empresas que vayan voluntariamente a la inspección del trabajo a pedir asesoría respecto a la implementación van a tener un acompañamiento antes de llegar a una fiscalización directamente el CENSE también va a tener una modificación y va a tener que fortalecer su línea de PYME para acompañar a las empresas a que se capaciten en tecnología en temas logísticos aprender a usar mejor los tiempos para que puedan tener mayor productividad entonces hay un acompañamiento permanente de las instituciones del Estado para que sobre todo las pequeñas medianas y microempresas estén más acompañadas en este proceso y es importante contarle a la gente que nos está mirando hoy día que hay 10 empresas hoy día en la región de la Araucanía y más de 500 empresas a nivel país que tienen el sello de 40 horas ¿qué significa eso? que ellas postularon al Ministerio del Trabajo y demostraron que tienen más del 80% de sus trabajadores con una jornada de 40 horas o menor y que no tienen práctica antisindical y que tienen toda su imposición y todo al día y se les entrega este sello por un año que los reconoce como empresas destacadas que se adelantan a la ley y nos ha permitido demostrar con hechos que se puede reducir la jornada laboral sin impactar la productividad porque todas las empresas que tienen el sello hoy día en la región por ejemplo los dueños de las empresas están felices porque no han bajado la productividad en algunos casos la han aumentado los trabajadores están más contentos más camiseteados entonces tenemos ejemplos en la región de distintos rubros que nos hablan de que se puede implementar las 40 horas sin afectar la empresa dice que cuando se se aprobó efectivamente esta ley antes de la promulgación por parte del presidente hay un grupo de sindicatos que planteó cierta incoherencia porque voy a leer textual porque las jornadas excepcionales se mantienen en la práctica en promedios de 42 horas promoviéndose que los días de descanso que se otorgan en compensación a los trabajadores sean transados por dinero se fraccionan hasta en 4 horas el tiempo de colación para trabajadores de hoteles y clubes lo que implicaría que se anticipe el horario de ingreso o poster y el de salida del trabajo con lo que se incrementa en la práctica las horas a disposición del empleador ¿qué asidero tiene esto real a la luz del cuerpo legal aprobado? bueno por eso es súper importante que en estos rubros que han tenido más informalidad por ejemplo que uno vayamos por el trabajo formal y lo otro que los trabajadores puedan estar organizados en sindicatos para que en conjunto estas consideraciones se tomen sin perjudicar a los trabajadores yo entendemos que por ejemplo lo veíamos el rodillo en el rubro del retail porque hay hartas personas que están trabajando hoy día en el retail que no tienen jornada completa sobre las cuales esta ley no tiene ninguna modificación ¿sí? porque efectivamente el retail está sufriendo un proceso de automatización conocemos de varios despidos en esta área o reconversión de los trabajadores entonces hay una mesa de trabajo también con la gente del retail y tenemos que seguir avanzando en derechos de los trabajadores así que lo importante es que ellos también se organizen ahora ¿qué beneficio tiene esta ley Seremi por ejemplo para la paternidad? porque la ministra decía la ministra Jara decía mire los beneficiados aquí son los niños y las niñas en lo concreto ¿qué beneficios tiene el cuerpo legal para la paternidad? hay uno que es súper claro que tiene que ver con la banda horaria de ingreso que por ejemplo si su jornada laboral Patricio empieza a las 8 de la mañana a las 6 empezamos aquí Seremi lo paramos ya a las 5 por ejemplo si usted empieza a las 8 de la mañana usted va a poder ingresar a su trabajo una hora antes o una hora después usted se ajusta en esta banda horaria de dos horas una antes y una después porque eso permite que muchas mamás papás o tutores puedan ir a los colegios por ejemplo a dejar a sus hijos ingresar un poquito antes al trabajo o un poco después y eso permite ajustar cosas tan domésticas como pasar a dejar al hijo al colegio y no llegar atrasado al trabajo o corriendo entonces eso permite la banda horaria que quienes tienen al cuidado hijos menores de 12 años puedan tener esta flexibilidad de entrar una horita antes o una hora después compensada en el resto de la jornada ¿y eso significa que uno de los dos padres trabaja dos horas menos de la mente o los dos? no uno de los dos padres elige lo elige la madre en este caso quien de los dos usa la modalidad de franja horaria ahora por lo tanto Seremi el famoso artículo 22 inciso 2 ¿seguirá existiendo? no como lo conocemos y ahí oiga usted que está enterado porque más encima sus colegas de prensa es lo que más me preguntan así que me lo estudié bien porque mira lamentablemente el artículo 22 estaba pensado para aquellas personas que no tienen supervisión directa mira yo voy a dar un ejemplo que es antiguo que a lo mejor los jóvenes no lo van a entender mucho el famoso vendedor viajero ¿te acuerdas tú? no el vendedor viajero pescaba las cosas arriba de un furgón se iba para el sur para el norte pero no tenía un jefe que supiera a qué hora entraba a trabajar a qué hora se iba de trabajar pero hoy día existe tanta tecnología Patricio que tú a través del celular o de una tablet de un computador tú puedes registrar un ingreso una salida pero además hay productividad asociada al trabajo entonces no se justifica que la gente tenga este artículo 22 porque además lo que genera es que los trabajadores por ejemplo no tengan hora extra entonces se va a dejar el artículo 22 que es establecido solo para aquellos cargos de alta gerencia aquellos que tienen una responsabilidad tan grande en la empresa que en realidad pueden estar a disposición todo el tiempo y en distintos horarios pero un trabajador que no tiene esas responsabilidades gerenciales tiene que tener un horario establecido porque cuando un trabajador tiene un horario establecido para el trabajo el resto del tiempo es su tiempo libre sin ventanas ya lo último y Seremi para ir cerrando ya nos alcanzó el tiempo 7 con 1 minuto cronos a premios implacable cuando los profesores profesoras y funcionarios y funcionarios públicos mira el otro día estábamos conversando con una dirigente de los funcionarios públicos estamos avanzando recuerden que los funcionarios públicos tienen jornada de 44 horas entonces lo que estamos nosotros tratando de avanzar y nuestra ministra Yanet Jara que ha sido de verdad yo me siento muy orgullosa de trabajar con ella y con el subsecretario Giorgio Bocardo está bien evaluada por la encuesta la ministra está bien evaluada por la encuesta y es seca en total entonces lo que estamos trabajando lo que están trabajando fuertemente es que avancemos con el sector público y tratemos de empalmar cuando le toque bajar a 44 horas al agente código de trabajo entonces que podamos llegar juntitos a ese hito y podamos avanzar en el resto de la disminución un poco más parejos la Ceremi del trabajo y previsión social Claudia Tapia de la Peña conversando Claudia Tapia de la Peña conversando con nosotros sobre la implementación de estas 40 horas la gradualidad y todos los detalles que usted tiene que saber al momento digamos de aplicarse esta medida Ceremi muchísimas gracias como siempre que tenga buena tarde lo que queda ya son las 7 un abrazo gigante que estén bien